Bueno, estamos en la escuela técnica con el señor Amaya, que nos va a contar en esta semana de las escuelas técnicas. Él es más bien de la parte electromecánica. Quisiera que me cuente las muestras que han hecho o los trabajos que se han realizado durante el año con los alumnos. Bueno, buenos días. Soy el jefe de departamento de la parte electromecánica. Hemos realizado muchos trabajos para el colegio. A partir del cuarto año hasta séptimo, estamos haciendo y reparando los talleres. Había una parte importante de los talleres que se inundaba cuando llovía. Y bueno, los chicos de séptimo han estado haciendo todas las instalaciones eléctricas de los tornos, todo nuevo. Y los chicos de quinto armaron tableros, los chicos de sexto armaron tableros con variadores de velocidad. Que es lo que a mí realmente me gustaría que ustedes muestren, porque son ellos los que trabajan. Y nosotros acompañamos a los chicos en su labor diaria. Bueno, Amaya, cuénteme, ¿ha superado sus expectativas, por lo menos en este año, con respecto al trabajo con los alumnos? Sí. En comparación del año pasado, hemos participado en las olimpiadas con los chicos de séptimo año, que el año pasado no participamos. Por tres centésimas no pasamos. Y principalmente todo lo que es trabajo en talleres, trabajo de luminarias en barrilla, con los chicos de cuarto año. Hemos trabajado, fue el año que más hemos trabajado dentro de la escuela. Haciendo mantenimientos, haciendo, cambiando luces, enchufes, que es la parte que nos corresponde. Yo soy profe de primero a séptimo año, de electricidad, neumática, electrónica industrial, automatismo, máquinas. Y bueno, los chicos, la verdad, han estado al pie del cañón hasta último momento. Ayer vino una madre a las... yo doy clase los miércoles, perdón, el miércoles, hasta las ocho de la noche, que están los chicos de séptimo. Y estuvieron... vino una madre con su hijo, porque lo quiere anotar en el cole. Y estuvieron hablando con ellos hasta, no sé, estuvo casi una hora y media hablando con los chicos de séptimo, porque están trabajando. Todavía seguimos trabajando para poder terminar la instalación de los talleres. Bueno, la verdad que impresionante. Felicitamos todo ese trabajo que han realizado. Y si tiene que hacer una expectativa para el próximo año, o si ya tiene una idea más o menos de qué quiere para el próximo año con los nuevos alumnos. Por ejemplo, ¿cumplir las expectativas de este año o superarlas? Superarlas. Siempre superarlas. Por ejemplo, este año, como te dije antes, participamos en las Olimpiadas. Por tres centésimas no pasamos. Ya creamos cuatro profesores que se van a dedicar pura y exclusivamente para las Olimpiadas. Pablo Russo, Marcelo Ríos, Paster y José, y un tal Amaya, que anda dando vueltas por ahí. Pura y exclusivamente para preparar a los chicos de séptimo, desde el principio de año, para que esas tres centésimas, el próximo año, ya las tengamos ganadas. Bueno, excelente. Lo queremos felicitar. Y obviamente vamos a ver las imágenes de todo lo que han realizado. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes.